Nuestra compañía ha hecho varias remodelaciones de hoteles, tanto en South Beach como en Miami, Fort Lauderdale, Weston. La remodelación que hacemos por lo general en los hoteles es cambiar el modelo antiguo de las habitaciones a un modelo más moderno y atractivo para el turista. La remodelación que hacemos por lo general en las habitaciones a un modelo más moderno y atractivo para el turismo de las habitaciones a un modelo más moderno y atractivo para el turismo de las habitaciones a un modelo más moderno. En la parte comercial también tenemos clientes que nos solicitan hacer divisiones en un warehouse, por lo cual ofrecemos construcción de baños, oficinas y salas de espera. Tres cosas muy importantes a tener en cuenta antes de contratar a una compañía. Responsabilidad, eficiencia y entrega a tiempo de los trabajos. Con todo el respaldo y certificación de nuestros calificadores. Esto es ATS. Para contratar nuestros servicios pueden llamarnos al 305-300-9862 o mandar un fax al 305-864-9687. O bien a nuestro website www.alextotalservices.com ATS. Servicios profesionales en construcción y remodelaciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.